Buenos días compañeros, para nosotros el Centro Universitario Turrialba es un honor contar con la presencia de ustedes y agradecerles que estén acá el día de hoy, igualmente agradecerles a los compañeros del tribunal que hacen posible estas actividades en los centros universitarios. Le doy la palabra a mi compañera para que proceda con... Buenos días, mi nombre es Sandra Barbosa, agradecemos mucho al Centro Universitario de Turrialba, a doña Mirla y a los compañeros funcionarios que se han esforzado por recibir el día de hoy a los compañeros candidatos para el Consejo Universitario, candidatos externos e internos. Para nosotros es un gusto visitar las comunidades, es muy importante que nuestros compañeros que son candidatos conozcan las realidades de cada centro, que interactúen con los administradores, con los estudiantes, con los funcionarios para que cuando estén sentados en el Consejo Universitario tomando decisiones, visualicen la situación de cada uno de nosotros en las zonas donde nosotros proyectamos a la universidad. Voy a pasarles al compañero un momentito, por favor. Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Yo sé que sacarlos de sus labores es un poquillo incómodo, más que el sábado, lo tienen libre o lo tenemos, ¿verdad? Pero les damos la bienvenida y muchas gracias por atendernos. Ya los compañeros candidatos conocen la temática de la presentación. Vamos a iniciar con la compañera, con la consejera en externo, doña Giselle, y el orden ya lo conocen y también el tiempo, son cinco minutos para hacer la presentación, cinco minutos para preguntas y respuestas y dos minutos de despedida. Así que en el lapso que nos corresponde preguntar e interactuar con ellos, sí es muy importante que aprovechen ustedes ese tiempo para que hagan sus consultas o expongan sus ideas o necesidades a los compañeros. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados y estimadas compañeras del Centro Universitario de Turrialba. Mi nombre es Giselle Bolaños y estoy optando por una plaza como miembro externo del Consejo Universitario. Yo soy exfuncionaria de la UNED, felizmente jubilada hace 11 años ya. Fui tutora, fui funcionaria de la Dirección de Extensión, funcionaria del Centro de Control de Calidad Académica, directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y felizmente ahí me jubilé. Pero le guardo un especial cariño a esa institución porque la vi nacer, contribuí con su desarrollo en la medida de mis posibilidades y la veo florecer cada día y la veo engrandecerse y posicionarse cada vez más en una sociedad que requiere de una universidad pública como la UNED para una gran población que es la que necesita. En realidad, me correspondería presentarles mis ideas, pero lo hago bajo una premisa. El trabajo en el Consejo Universitario no es un trabajo individual, es un trabajo de consenso, es un trabajo de nueve personas que integran el Consejo Universitario y que fundamentalmente se refiere al dictado de políticas para el desarrollo de la universidad, desde todos los aspectos, desde el punto de vista estudiantil, que es el eje principal que debe mover la universidad, porque es el estudiante la razón de ser, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista académico. Yo sé que el interés de ustedes fundamentalmente se refiere a la parte de centros universitarios. Entonces, desde esa perspectiva, yo plantearía, vean que es que yo no prometo porque es imposible prometer. Yo podría decirles, vamos a ofrecerles que vamos a ir a pelear por mejores salarios y cómo hacemos con una situación económica como la que está enfrentando el país. Si leyeron hoy en La Nación, en la primera página, dice, ¿cuáles son los requisitos que le ponen a Costa Rica para ingresar a la OCDE? Y entre los requisitos dice, cambios drásticos en el sistema de seguridad social, en el sistema de educación, en el sistema de sanidad. Entonces, yo digo, bueno, todas las garantías que tenemos, ahora nos las van a cuestionar y nos van a poner con garantías que cada vez vayan para menos. Hay proyectos de salario único en la Asamblea Legislativa, hay proyectos de pensión con tope para todos los regímenes en la Asamblea Legislativa. Entonces, dentro de esa realidad, yo les podría decir, bueno, yo voy a pelear para que les paguen mejores salarios. Yo no los voy a engañar. Yo pelearía, en primer lugar, por un consejo universitario independiente, que no coadministre la universidad y que dicte políticas donde la administración es responsable de cumplir con esas políticas y el consejo universitario es responsable de pedir cuentas de cumplimiento de esos objetivos. Pelearía por calidad en los servicios que se le prestan al estudiante, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva administrativa y de que realmente los planes de mejora de los programas que han sido acreditados se lleven a la práctica de manera eficiente y eso implica una asignación de recursos eficiente, tanto a la parte docente como a los centros universitarios. No se puede decir que la carrera acreditada tiene que darse de una manera en el centro universitario de San José y de una manera diferente en el centro universitario de Turrialba porque aquí las condiciones no están para ello, no. Si las condiciones son que tiene que haber un laboratorio de ciencias equipado como corresponde, tiene que estar equipado en todos los centros universitarios. Desde esa perspectiva, a mí me llama la atención que desde hace 11 años y muchos más, yo escuchaba hablar de una desconcentración de centros y de una autonomía universitaria de centros desde una perspectiva de regionalización y sigo viendo que sigue habiendo una centralización de centros universitarios y eventualmente una cierta descontento, pienso yo, de parte de los funcionarios de los centros en términos de que no tenemos lo que realmente necesitamos. Entonces, son políticas que yo me comprometería a presentar a conocimiento del Consejo. Trataría de que esas políticas se llevaran a la práctica, pero no se las prometo porque no sería mi única decisión sino la de nueve personas en un órgano colegiado. Igualmente, me comprometería también a mantener una actitud totalmente objetiva. Yo siempre me caractericé y quienes me conocieron en la UNED saben que me caractericé porque era tan sincera que a veces rayaba tal vez en el irrespeto, me dijeron una vez que Bárbara decirle eso al señor rector, bueno, había que decírselo, yo se lo dije. Entonces, no se trata de que yo estaría como burro de portal, digo yo, haciendo así, no. Estaría apoyando lo que realmente conviene a la institución, de acuerdo con los intereses de la institución, de acuerdo con las posibilidades de llevarlo a la práctica y fundamentalmente, de acuerdo con el beneficio que se le presentaría a los estudiantes que son la razón de ser de la universidad. Muchas gracias. Ahora nos acompaña el compañero Constantino, representante de la vicerectoría académica. Bueno, buenos días. Primero que todo, un agradecimiento por venir a compartir con nosotros este ratito en la mañana. Yo sé que sacarnos de la oficina en un centro cuando estamos particularmente recibiendo tareas es un poco complicado, pero yo sé que ese sacrificio de ustedes y de nosotros lo vale para poder intercambiar algunas ideas. Yo voy a comenzar presentándome. Pues las caras de ustedes son todas muy nuevas. y entonces, al tener yo 20 y pico de años, tendría algunas historias hasta que compartir con ustedes. Entonces, esos 21 años de estar en la UNED, pues me permite tener algún conocimiento sobre nuestra universidad. Yo soy licenciado en un institución de empresas de la Universidad de Costa Rica, énfasis en gerencia. Tengo un diplomado en dirección de empresas de la Universidad de Chile. Soy graduado de INCAE y tengo un curso de alta gerencia de una universidad norteamericana. Comencé siendo director administrativo en el año 94 hasta el año 98. En ese tiempo me tocó dirigir la oficina de servicios generales, contratación de suministros, recursos humanos, en la cual fui director de la oficina directamente durante un año. Y ahora que regreso por acá, le preguntaba a la compañera que qué se había hecho la placa de Copia Aragón. Porque cuando yo comencé como director administrativo, el centro estaba en el centro de Turrialba, en un segundo piso. Era terriblemente complicado. Y entonces me tocó venir a iniciar con el proceso de transformación del edificio que está allá, que fue el primer empujón. Y también nos tocó la primera inundación, que no fue de agua, sino de barro, más o menos un metro y medio. Entonces, Copia Aragón, ver todavía la mesa de reuniones en el segundo piso, que fue desarmada por indigentes, que entraban acá. Entonces, muchas veces vinimos acá con la gente que construyó, que rehabilitó el centro. Y eso pues me permitió conocer un poquito también los centros. Me desempeñé como director hasta el año 98. En el año del 99 al 2000, trabajé como extensionista investigador. En dos, tuve a cargo de dos técnicos, técnico en Corredirien Bienes Raíces y técnico en admisión postal. Después fui miembro del Consejo, perdón, del Consejo Internacional del Senat, como representante de la UNED. Ahí tuve a cargo también una fundación, fui delegado ejecutivo de la fundación. Y siempre me he desempeñado en la cátedra de Administración y Estrategia, por lo cual a veces algunas caras ya son conocidas, porque nos hemos visto en las videoconferencias o en las teletutorías que yo he hecho en estas dos cátedras. En el año 2010 a los 2011 fui director del Centro Universitario de Heredia, lo cual me permite conocer, haber compartido con los compañeros anhelos, preocupaciones de las cosas que siempre nos pasan y nos quisiéramos superar, para hacer mejor nuestro trabajo. Eso me permitió, como les digo, compartir con muchísimos de los compañeros de los centros universitarios. Posteriormente, asumo el papel de tutor de tiempo completo y hasta la actualidad. Esto para tener una visión de que a través de esos 21 años, pues uno ha acumulado una cierta experiencia en las diferentes áreas administrativo-financieras que le permitirían a ustedes, en caso de, cuando estén escogiendo para miembros del Consejo Universitario, pues tener elementos para decir voto por Constantino. Uno viene acá realmente a contarles qué es esto y pues a pedirle voto. Así que ese es el… En la parte docente, como les digo, yo soy tutor de Administración 1-2, de Estrategia 1-2, Gerencia 1-2 y Gestión Empresarial. He hecho más de 15 videoconferencias, de las cuales ayer dije en mi presentación que cualquier videoconferencia que no fuera interactiva, yo estaría en contra de que se haga este tipo de cosas. Me parece un poco concho, por decirle alguna palabra, tener un estudiante durante dos horas sin que la videoconferencia sea interactiva. Tiene que tener acceso a medios inteligentes. He dirigido más de 16 teletutorías y la primera teletutoría que hice, la hice yo, que es esta metodología de poder compartir con el estudiante, con un teléfono inteligente de cualquier parte del país. Y he tenido estudiantes en un mismo momento de Italia, de Panamá y de Estados Unidos. Y me parece que la tecnología definitivamente es un eje fundamental para la educación a distancia. Debemos de pasar a esa etapa de la… Y que cualquier estudiante que no tenga acceso, deberíamos de facilitarle los medios para que pueda realmente accesar a la tecnología por los medios que podemos encontrar. He producido material audiovisual para privados de libertad, para estudiantes no videntes en MP3. Y he dado tutorías presenciales en forma ad honorem a privados de libertad. Privados de libertad de Cocorí, de Heredia, de la Reforma y del Buen Pastor. Así que, bueno, he recibido reconocimientos importantes, el máximo que lo recibí en el año 2013. Fue como tutor, el mejor tutor de la universidad, de la Escuela de Ciencias de la Administración. Es un reconocimiento que se da una vez en la vida. Y creo que algunos de ustedes tal vez les preguntaron que si era cierto que yo me merecí ese premio. Y entonces las respuestas fueron muy favorables, lo cual me enorgullece muchísimo. Y pues les cuento que esos son algunos reconocimientos. Y pues ahora vamos a hablar entonces un poquito de lo que son los centros, escuchándolos a ustedes, sus inquietudes, también sus anhelos, para que en el caso de que uno llegue a esta posición, sí les prometo que no será la única vez que me van a ver el día de hoy. Voy a estar presente para poder escucharlos y para poder realmente cumplir con el compromiso que me están llevando hoy, que es representarlos a ustedes en el Consejo Universitario. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, ya desayunaditos por segunda vez en la casa y en el centro. Bueno, mi nombre es Nora, Nora González. Yo soy funcionaria de la universidad, trabajo ahora en el programa Agenda Joven. Estoy acá de candidata por la Vicerrectoría de Investigación y rápidamente quiero contarles un poquito acerca de mí, que son como los fundamentos a partir de los cuales uno va adquiriendo competencias, conocimientos y un día decide que tal vez todo eso que ya uno tiene acumulado en su cabeza, en sus conocimientos, en su experiencia y en resolución de problemas, bueno, pues podría servir para ocupar un puesto como al que me estoy postulando hoy y para el cual les pido su voto. Yo tengo estudios en Derecho, en Ciencias Políticas y también hice unos cursos en Filosofía. Estuve también en la maestría en Flaxo, pero hice todos los cursos, empecé la tesis. Cuando la iba a presentarme, subieron cuatro cursos más allá, entonces ya no la podía presentar, si no me volvía ya a hacer un cuatrimestre, entonces ahí durmió el sueño de los justos. Pero toda esa experiencia, ese conocimiento está acumulado. Tengo experiencia en órganos colegiados, nacionales, internacionales, he estado en juntas directivas como el SINAR, la Agencia Ciudadana por el Derecho a la Educación, a nivel internacional en la campaña, soy actualmente miembro de la Junta Directiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que tenemos voz en UNESCO, por medio de la UNESCO, en las Naciones Unidas, y ahora en el otro mes voy para Corea y no voy a poder ir a unas giras, justamente a la Asamblea Mundial de Juventud de Educación que hay, que es un tema que tiene que ver mucho con juventud, como parte de las funciones que tengo en esta asociación totalmente sin fines de lucro. Yo también estuve en la… fui parte de la Junta Directiva de la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica, eso fue cuando estuve en el SINAR. Bueno, y así experiencia en diferentes redes nacionales e internacionales que tienen que ver con el tema de educación, y en todas estas redes, digamos, aparte de la experiencia, en lo que implica el proceso de toma de decisiones, la identificación de los sistemas administrativos, de identificar un problema, resolverlo, buscar la información, etcétera, hubo algo que también ha sido un eje en todo ese proceso, que es el trabajo en el tema de… ¿esto ya me tiene? Ajá, que es la investigación. Vamos a ver, trabajado investigación, básicamente enfocada en el tema de derechos, juventud y educación. Tengo tres lugares desde los cuales yo quiero ver, y va a ser el lente, la lupa, para que cuando llegue al Consejo Universitario, tome todas mis decisiones y vea todas las propuestas y los proyectos que ahí se presenten. Uno, es el tema del financiamiento, creo que, y aquí los insto, les insto a ustedes porque uno solo, una sola no hace nada, y uno también, miembro de un consejo, sin el apoyo de toda la comunidad universitaria, tampoco hace nada, ¿verdad? Ustedes son los que tienen más fuerza que cualquier autoridad en esta universidad. El tema del FES, luchar por mejorar las condiciones de financiamiento del FES, y que nos den, obviamente, más dinero, porque evidentemente se necesita para poder surgir y poder generar desarrollo en las diferentes comunidades. También en el tema del financiamiento, considero que es muy importante que se pueda trabajar y fomentar las redes de trabajo, las redes con otras instituciones a nivel local, también con redes internacionales, una, para promover desarrollos en las comunidades. Uy, ya se me fue el tiempo y solo hablé de un eje. Y también promover estas redes nacionales e internacionales para promover la investigación. Debemos trabajar en mejorar la normativa institucional con criterio experto, revisarla toda, porque responde a un momento que no es la UNED de ahora, ni el contexto de ahora, y tenemos que repensar también el tema informático. Creo que la UNED debe tener una reingeniería en este punto. ¿Listo el minuto? Bueno, entonces me despido y les pido su voto, y gracias por estar acá. Gracias. 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 Bueno, así es, dejémoslo así de por sí. El tiempo es el que… Ahí está, dejémoslo así, vamos a ver, ahí yo voy bajando, ahí voy bajando, tranquilo. Bueno, dejémoslo así, dejémoslo así, ok, perfecto. Buenos días, compañeras y compañeros del Centro Universitario de Turrialba, a los compañeros concejales que hoy nos acompañan y a todos aquellos funcionarios y estudiantes, público en general, que nos ven a través de Onda UNED. El día de hoy vengo a presentar mi postulación como candidata a concejal interno por la Vicerrectoría de Investigación. Muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Rosa María Vindas. En la actualidad tengo el honor de ser la jefe de Recursos Humanos de la UNED, un puesto en el que he tenido que conocer a muchos de mis compañeros, de conocer la realidad de la normativa de la UNED y de los procedimientos. Es precisamente por este conocimiento que tengo en lo que es la normativa de aplicación en gestión de talento humano y de conformidad a mi formación, la cual la voy a pasar rápidamente, porque ustedes ya la tienen en sus computadoras, yo les mandé mi programa de trabajo y mi currículum donde me pueden conocer un poquitito más, ahí están mis números de teléfono para que interactuemos principalmente por WhatsApp, que es para mí la tecnología más rápida de comunicación, o por correo electrónico. Yo sí quiero explicarles rápidamente, gastar unos minutitos diciéndoles en qué proceso estamos. Es un proceso de elección donde la institución a partir de junio cambiará casi el 50% del consejo universitario. Los concejales aquí estamos promoviéndonos, hoy andamos cinco compañeros, somos diez en total, y de esos diez ustedes tendrán la oportunidad de elegir cuatro nuevos miembros. Cuatro miembros que como ustedes pueden ver coincidimos en muchos aspectos de lo que necesita la universidad. Y esto es muy importante porque de acuerdo a lo que es el consejo es el que dirige la UNED y está establecido por nueve miembros. Estos nueve miembros, donde hay un estudiante, cuatro internos, cuatro, tres externos y un rector, tienen una metodología que deben de seguir establecida en el reglamento del consejo universitario y sus comisiones. Pero lo más importante es que todos vamos a trabajar consensuadamente. Como lo han dicho doña Yissel, los otros compañeros, nosotros no tomamos decisiones por nosotros mismos, no podemos prometer hacer nada, sino impulsar. ¿Qué quiere decir que nosotros tengamos que trabajar de forma consensuada? Que para tomar decisiones y llegar a acuerdos, tenemos que tener el acuerdo de la mayoría. Eso implica que como concejales tenemos que tener una característica muy importante. Tenemos que tener la facilidad de negociar. Y para tener una buena negociación, ¿qué se requiere? Obviamente, para poder usted negociar, tiene que tener el conocimiento. Tiene que tener conocimiento, tiene que tener habilidad, tiene que tener facilidad de comunicación y tiene que tener facilidad de negociación, liderazgo, al menos en el aspecto importante. ¿Cuál es el aspecto más importante para mí? El conocimiento de la normativa. El conocimiento y como lo hemos dicho, yo creo que hay un consenso, al menos en todo este grupo, que va a ingresar y es la universidad requiere una modificación y una con... una modificación total de la normativa para concordarla con las leyes nacionales y la realidad actual de la UNED. Entonces, ¿cuál es el compromiso de Rosa Vindas? El compromiso de Rosa Vindas, si ustedes me dan la oportunidad, si ustedes han conocido mi trayectoria y saben lo que he sido persistente con la norma y con el cumplimiento de lo que ella dice, es que me permitan llegar a luchar por lo que dice el artículo 25. En el artículo 25 se establecen las funciones. El consejo no debe administrar, el consejo debe generar propuestas, normas, siempre tomando en cuenta el respeto a la competencia, impulsando la realidad nacional y por supuesto la realidad de religionalización. Yo tengo una serie de prioridades, agilizar el consejo, resguardar la normativa y muy importante dentro de los proyectos específicos, impulsar la convocatoria a la asamblea representativa para llegar al cambio de la norma, impulsar la modernización del estatuto y la aprobación de normas relativas al acoso laboral, que es uno de los problemas más duros que tenemos, tal vez no en este centro, pero hay muchos lugares en la UNED donde tenemos problemas de acoso laboral y tenemos que enfrentarlos. Si bien tengo muchos proyectos específicos, quiero cerrar con los cuatro proyectos de reglamentos que yo presentaría. El primero, la comisión con competencia plena, que es una metodología para agilizar y que se divide el consejo para que tome decisiones en normas que lo puede hacer sin tener que hacerlo en el plenario. La defensoría de los funcionarios, que les ayude a los funcionarios a ubicarlos en debido proceso y en lo que se tiene que hacer para no tener problemas el subalterno con el jefe ni el jefe con el funcionario y poder hacer la defensa de los derechos, la asistencia estudiantil y el buscar que nuestros títulos sean reconocidos internacionalmente. Mi lema es, yo hago lo que usted no puede, usted lo que yo no puedo, pero juntos podemos hacer grandes cosas, por eso los quiero escuchar y estar siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, ya el cansancio está siendo mella en nosotros. Ayer tuvimos en la mañana, a las nueve de la mañana, una sesión larga, desde que empezó desde las nueve de la mañana hasta el mediodía larguísima de presentación precisamente de los planes de trabajo para el consejo universitario y en la tarde, en la tarde noche tuvimos la presentación en el centro unitario de Heredia y hoy en la mañana levantarnos tempranito para venir a Turrialbe y ahora más tarde vamos para Cartago. Entonces la jornada se dura, ¿verdad? Nadie dijo que iba a ser fácil tampoco. Mi nombre es Álvaro García, yo soy candidato por la Vicerrectoría de Planificación. Ahora hablando con Mirla, que en algún momento fuimos compañeros en la Vicerrectoría de Planificación, le decía que, bueno, que soy el único candidato por la Vicerrectoría que en un principio me diera la tarea de buscar a personas que estuvieran interesadas y todo, pero que al final de cuentas siempre tenían la misma respuesta. No, yo no. Mejor postulate vos, ¿verdad? Me decía yo, sí, menuda tarea, ¿verdad? Pero, efectivamente al final eso fue lo que pasó. Les cuento que a pesar de que estoy todavía relativamente joven, ¿verdad? Tengo 21 años de trabajar en la universidad. 21 años de trabajar en la universidad con la edad que tengo implica que, graduándome de colegio, entré a trabajar a la UNED. Aquí he tenido el desarrollo mío profesional y académico. Ahora estaba pensando cuando se presentaban los compañeros que, básicamente, yo he pasado por todos los roles. Fui estudiante de la UNED 100% en grado y en posgrado, por lo menos hasta la maestría. Y he sido funcionario administrativo, funcionario profesional. Y ahora, en los últimos siete años, siete años y medio, también he sido jefe del Centro de Operaciones Académicas. Por eso, con algunos de ustedes, tal vez, he tenido, entonces, algún contacto, precisamente, por mi labor como jefe de esa oficina. Entonces, casi que yo, bueno, he estado en todas las cosas que están representadas en la Asamblea Universitaria Representativa. Y sé lo que es ser, entonces, estudiante de la UNED, sé lo que es ser funcionario administrativo, sé lo que todo eso implica, ¿verdad? Todo lo que cuesta en la universidad, la movilidad y muchas cuestiones. Y, entonces, bueno, ahora he postulado mi nombre. Ayer, como les digo, se dio la presentación de planes de trabajo. Está disponible en Onda UNED para que ustedes lo accesen. Ahí verán que yo también hago un planteamiento bastante humilde y bastante sobrio, que es, igual que los compañeros, de que yo soy consciente de que solo en el Consejo Universitario no voy a poder hacer nada, entonces no me puedo comprometer en mucho. Pero que sí tengo esa visión, ¿verdad?, que me ha dado la experiencia de pasar por tantas cosas en la universidad y que la pongo al servicio y que, además, ¿verdad?, otro de los ejes, básicamente, es el de democratización de la toma de decisiones y el análisis de la reflexión de la problemática universitaria. Entonces, es pasarle la pelota también de buena parte de esta labor a las diferentes personas en una universidad, que, además, hay muchas que tienen mucho más experiencia, mucho más conocimiento que incluso los que lleguemos a ser miembros del Consejo Universitario y que, por eso, entonces, mi interés más profundo es en escucharlos a ustedes y en ver qué es lo que desean de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a la parte de preguntas, de interacción de ustedes con los compañeros que están aquí acompañándonos de candidatos. Por favor, aprovechen el espacio, es muy importante. Hable ahora, callo para siempre. Digo, no, 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 mentira. Hable, consulten, pregunten, conversen, es el tiempo de ustedes. Y por eso estos espacios son importantes. Vamos a, jerárquicamente, vamos a darle la oportunidad a la administradora, deudocráticamente. Bueno, muy buenos días a ustedes, postulantes, para cada uno con su especialidad en el Consejo Universitario y a los compañeros que están acá, igual a los que nos están escuchando en Onda Unet. Bueno, yo por la experiencia, digamos, que tuve trabajando en la sede central y después trasladarme acá, escucho muchas versiones, verdad, todas las quejas que también ustedes conocen de cómo funcionamos los centros, cómo islas en relación a la sede central. Yo no creo en eso, verdad. Yo creo que debe existir mucha integración por parte de nosotros con la sede central, pero bueno, mucha gente lo critica, dice que somos islas y punto. Conociendo, digamos, si ustedes están aquí como candidatos, es porque sus postulaciones efectivamente fueron acertadas para que pudieran participar. Más que escuchar yo sus propuestas o hacerles una pregunta, digamos, en relación al quehacer de cada uno, es qué es lo que hace falta, cuál es el salto que hay que dar con los centros universitarios, porque yo entro a los centros universitarios hace dos años y escucho que es histórico lo que pasa, verdad, entonces ustedes han sido tutores o son tutores, tienen el conocimiento académico, tienen el conocimiento de la universidad, del conocimiento como estudiantes, yo creo que la información que tienen es toda, verdad, para saber cuál es el salto que hay que dar con los centros universitarios, máxime con la diversidad que tenemos. Yo no me puedo comparar con Cartago, a pesar de que lo tengo a 40 minutos, ni con Siquirres, menos con Punta Arenas o Guanacaste. ¿Cuál es ese salto que hay que dar? ¿Por qué? Nosotros como centro universitario, digo nosotros porque yo llevo las propuestas que al igual los compañeros me dicen que debería hacerse o que debería mejorarse, yo llevo la propuesta a ustedes, pero yo no sé si realmente estoy coincidiendo de que mis necesidades ustedes las tienen como una prioridad o mis necesidades ustedes creen que están vinculadas con ese salto que hay que dar para avanzar en los centros universitarios. Llámese académicamente, llámese políticas, llámese números, ustedes conocen los rojos y los azules que puede tener la universidad en este momento, que probablemente por ahí no se puede avanzar en algunas cosas, entonces esa es como mi pregunta, ¿qué es lo que a nivel, en términos generales o más bien el específico, ¿cuál es ese salto que los centros universitarios deberíamos de dar para avanzar, digamos, en todos los procesos que tenemos nosotros aquí en la comunidad? Bueno, buenos días, reiterarles el agradecimiento por la presencia de ustedes acá, me llamaba mucho la atención lo que comentaba don Constantino en la presentación de él con respecto a las videoconferencias, y entonces la UNED está invirtiendo mucho, ¿verdad?, en plataforma tecnológica, está invirtiendo mucho en el equipamiento de salas de videoconferencia, igual hay quienes creen en este proyecto, hay quienes no creen en este proyecto, y bueno, la idea en concreto es qué se puede hacer, ¿verdad?, para concientizar o para aprovechar al máximo, ¿verdad?, todos estos recursos, toda esta inversión que está realizando la UNED, ya sea en videoconferencias o en plataformas tecnológicas para el beneficio de los estudiantes, ¿verdad?, más que todo está dirigida la pregunta. ¿Está bien? Bueno, agradecemos las consultas, en realidad eso es un tema muy amplio, vamos a que los compañeros lo puedan desarrollar en beneficio de que evacúen sus dudas. Entonces, empezamos primero con Alvarito, al revés de como iniciamos el bloque anterior, por favor. Bueno, muchas gracias por las consultas. Un profesor mío me decía que a veces el mejor profesor no es el que da todas las respuestas, sino el que le deja a uno más preguntas, ¿verdad?, y por eso a mí me cuesta un poco, ¿verdad?, cuando la gente me dice, déme usted la respuesta, cuando los que están viviendo la realidad son ustedes, ¿verdad?, de las otras cosas. Lo que yo sí les puedo decir es que efectivamente los centros universitarios están constantemente, ¿verdad?, en el discurso de la universidad y lo que últimamente más se habla, más se debate es precisamente cuál es el papel de los centros universitarios, cuál es el papel de los centros universitarios en esta nueva etapa de la universidad. Como ustedes saben, hace unos días se aprobaron los alineamientos de política institucional, y estos alineamientos son los que orientarán a la universidad en el próximo quinquenio, en estos cinco años. Para los que trabajamos en la parte de planificación en algún momento, o sabemos de esto, esto nos supone que hay un proceso bastante laborioso que se va a realizar porque hay que alinearse con estos alineamientos estratégicamente para poder implementarlos. Dentro de estos alineamientos, ¿verdad?, hay algunos o muchos en los cuales se establece un rol protagónico, ¿verdad?, de los centros universitarios en el quehacer académico de la universidad. Esto implica, ¿verdad?, la academia como un todo, que van a tener que trabajar mucho en la parte de investigación, en la docencia que ya da, y en la extensión. A mí lo que, digamos, la pregunta que yo me hago con respecto a esto es que los centros universitarios fueron concebidos, ¿verdad?, originalmente, y ustedes lo ven, como espacios, ¿verdad?, para realizar las tutorías presenciales y para que los estudiantes hagan trámites administrativos, ¿verdad?, no necesariamente académicos. Y entonces ahora esta nueva concepción del centro universitario, entonces implica que también haya un cambio estructural, un cambio de roles, un cambio de perfiles de las personas. O sea, la parte de la investigación, de la extensión y de la docencia no es tan sencillo. Entonces eso se implica. Y cuando uno ve el padrón electoral, yo eso lo decía ayer también en Heredia, uno se da cuenta que los centros universitarios hay, en la mayoría de los casos, uno o dos profesionales y otro grupo más numeroso de funcionarios administrativos. Y entonces uno dice, bueno, eso es, está adecuado a lo que se va a requerir entonces de los centros universitarios. Entonces yo les digo que esa es, digamos, la pregunta que yo me hago. Y eso implica entonces que va a tener que haber un desarrollo, un repensamiento de los perfiles profesionales, de la estructura misma interna de los centros universitarios para poder dar respuesta a esos nuevos requerimientos de los alineamientos y con eso de la política institucional y de la estrategia. A la pregunta que hacía el compañero de cómo aprovechar esto, bueno, ya se está dotando de más recursos por dicha a los centros universitarios. La universidad ha incursionado en una serie de tecnologías para poder llegar a los estudiantes y esto se aprovecha cuando las escuelas, cuando los profesores asumen estas nuevas tecnologías y la ofrecen a los estudiantes. A mí me tocó, yo soy profesor en la universidad de la cátedra de estrategia empresarial. Ahí hay un curso ahora, en este cuatrimestre, que es bastante complejo. Es un curso en el cual ahora me tocó también, a pesar de que tenía, perdón, tutoría presencial, los estudiantes, gracias. Los estudiantes me decían, no, profesor, la tutoría presencial no nos sirve porque hay que usar computadoras, hay que hacer, y entonces averiguando me doy cuenta que hay una herramienta riquísima que es el Backblock Collaborate y todas las tutorías. Ahora, en lugar de dar cuatro tutorías presenciales, se están dando ocho tutorías virtuales y los estudiantes las han aprovechado de la mejor manera. Entonces, los estudiantes, el docente lo que tiene que hacer es poner oídos a la necesidad de los estudiantes y atenderlas. Efectivamente, esta es una experiencia muy, muy reciente mía, ¿verdad? Y que me ha enriquecido a mí y a los estudiantes. Entonces, le agradezco las preguntas. Bueno, Irma, muy importante, Mirna, Mirna, siempre te dije, te cambié el nombre, ¿verdad? Mirna, muy importante su pregunta, porque su pregunta nos lleva a algo de lo que estamos haciendo ahora. El artículo 25, inciso K, establece que una de las funciones del Consejo Universitario es oír a las entidades y a las unidades, a las diferentes dependencias para poder tomar decisiones. Y cuando nosotros hablamos de oír, ellos no dicen oír, sino mantener comunicación, escuchar, analizar y tomar decisiones en conjunto. Una adecuada generación de políticas, una adecuada dirección no se puede hacer trabajando desde arriba. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar y de comunicarnos, nos damos cuenta que a la pregunta de Mirna, ¿qué hace falta? Yo le diría, Mirna, para mí es muy claro, para mí lo que hace falta es que aterricemos en una oferta curricular analizada verso la región. La oferta curricular de cada región debe de ajustarse a la región o a las posibilidades tecnológicas que tiene esa región, porque en este momento con las posibilidades tecnológicas hay regiones donde podemos generar una serie de actividades y de educación y poder ubicarnos, si tenemos los contactos necesarios, teletrabajando alrededor del mundo. En este momento eso es una realidad. Pero ¿qué pasa? No podemos dejar el tema de la inclusión y la exclusión por aspectos tecnológicos. Hay que conocer, en este caso, la realidad, por ejemplo, de Torrialba. Y en Torrialba tenemos mucho que hacer en materia de extensión. Tenemos que la salvaguardia indígena, aquí es muy importante. Y si nosotros, como miembros del Consejo Universitario, no conocemos esa realidad, ¿cómo vamos a tomar una decisión acorde para esta región? Entonces, desde esa perspectiva, creo, mi respuesta sería comunicación, aplicar el inciso K, y generar un proyecto para vincular la oferta académica con la parte de regionalización. Dentro de mis propuestas está el impulso de la regionalización, pero dando responsabilidades y dando presupuestos y autoridad. No hay una desvinculación entre la UNED de Sabanilla y acá. Tenemos que trabajar en forma conjunta porque somos una sola institución y somos una institución a distancia. Paulo, videoconferencias y tecnologías. En este momento, el mundo gira hacia el manejo de las tecnologías. No nos tenemos que amarrar con una sola. Los centros universitarios, si nosotros hacemos centros tecnológicos para que los mismos, los indígenas, los ingenieros, todos los profesionales, sea cual sea esta profesión, ya sea formal o cursos de extensión que tenga que venir a dar acá, tenemos una buena sala donde ellos puedan ejercer una videoconferencia, accesar medios telemáticos. Eso es lo que podríamos hacer, eso es lo que podríamos migrar. ¿Por qué? Porque sí tenemos que ver que no podemos tampoco generalizar. La tecnología es muy buena, pero no es para todos. Hay personas, yo por ejemplo les dije, yo creo en la tecnología. Mi hija teletrabaja. Mi hija no sale de mi casa más que tres días y está un día trabajando en Estados Unidos, otro en China, otro en Taiwán, otro en Italia. Y no necesita estar en San José. Si tenemos medios tecnológicos y la tecnología ha avanzado tanto, ni siquiera tenemos que hacer grandes inversiones. Lo que tenemos que hacer, y eso es lo que me gusta de la Vicerrectoría de Investigación, es impulsar la investigación en nuestro personal para que vea las bondades de los software libres. Para que compartamos, que hagamos redes de trabajo donde compartamos, por ejemplo, la belleza del Dropbook. La belleza del OneNote. ¿Qué? Que podemos hacer un documento conjunto, estando cada uno donde esté. La simple FaceTime. Con el FaceTime en un teléfono, si tenemos conexión, podemos reunirnos en Skype. Eso es lo que tenemos que promover. Y para mí, esos serían los aspectos. Comunicación, para saber que ustedes necesitan, e impulso de tecnologías principalmente libres, generando centros donde eliminemos esa posible exclusión de las personas que no tienen los medios. Pero hay muchas otras formas de hacerlo. Vea, por ejemplo, yo les mandé a ustedes mi documento, mi información vía Hotmail, que para mí Hotmail, Whatsapp son lo máximo. Porque los domino. Pero también traje mi voucher, matando arbolitos y en papel, ¿por qué? Porque hay que ser inclusivo. Y sabemos que las tecnologías no son para todos. Y la UNED tiene que ser inclusiva. Tiene que prepararse en tecnología, pero también tiene que prepararse para que los cursos y la calidad que dé, sea el mismo aquí en Turrialba, que en San José, que en la China. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar por el tema de lo que yo planteo, de la importancia y la necesidad de la reingeniería informática, que debemos pensarla desde la universidad. Cuando pensamos en una reingeniería informática, estamos pensando en procesos administrativos, en procesos académicos y también en procesos de transformación dentro de las comunidades. Una reingeniería, en este caso informática dentro de la universidad, implica no solamente cambiar los sistemas desde los cuales captamos la información, la forma en que la ordenamos, el costo de la inversión, la posibilidad de generar y de introducir en estas nuevas líneas informáticas más y mejor información, de manera que podamos generar mejores procesos a la hora de que todas las bases de datos que tenemos, no solo en el centro universitario de Turrialba, sino en todos los centros universitarios y la que se produce desde investigación en la sede central y en los diferentes centros universitarios, se puedan articular en función de cumplir con lo que es la misión y la visión. Entonces, una reingeniería implica una transformación de procesos, pero también es muy importante la transformación de las mentalidades, porque si nosotros y nosotras criticamos los medios y pensamos que las redes sociales son utilizadas únicamente por adolescentes, por jóvenes, por chicos, por chicas, para poner sus fotos y pensar en su vida social, y no se piensa en la utilidad que tiene esa herramienta para comunicarse con diferentes redes y generar redes y manejar información, eso por dar un ejemplo de todas las redes sociales que existen, ¿verdad? Eso es algo que es distinto a la reingeniería informática que requiere la universidad, porque eso es para la comunicación cotidiana, ¿verdad? Eso es para el día a día, por lo vertiginoso que es el cambio tecnológico, pero si nosotros como universidad debemos pensar no sólo en cómo transformar o mejorar el tema de videoconferencias, que yo creo que es un programa que está muy bien instalado, yo creo que nosotros también debemos pensarnos como universidad a distancia, y también tenemos que saber que los compañeros y las compañeras que por la razón que ellos tuvieron no pudieron estar aquí hoy con ustedes, que eso no se vea de forma negativa, porque ellos podrían plantear con ustedes una videoconferencia, un WhatsApp, un chat, y ustedes como funcionarios y funcionarias, o estudiantes y estudiantes de una universidad a distancia, si no hacen el cambio en el Chivacán, lo van a ver de forma negativa, pero si eso lo van a ver de manera negativa y no lo van a querer hacer, entonces no podemos hacer una transformación, una reingeniería dentro de la universidad. Recordemos que somos una universidad a distancia, y si queremos realmente pensarnos desde ese lugar y transformar y generar procesos dentro de las comunidades, mejorar la puesta de la educación, mejorar las tutorías, mejorar el acceso como universidad a distancia, no como universidad presencial, tenemos que pensar en cambios en los procesos, pero también en cambios en las mentalidades, y nosotros venimos de una cultura distinta, porque nosotros venimos de la cultura de la presencialidad, porque toda nuestra escuela, todo nuestro colegio y probablemente nuestra universidad, no sé si la mayoría estudió acá en la UNED, venimos de sistemas presenciales, y creemos en eso, ¿verdad? Y valoramos, cosa que está muy bien, el tema de esto, digamos, del acercamiento, que yo lo valoro mucho, porque a mí me encanta, pero el tema está en cuando la condición no se da, cuál es nuestra disposición hacia ese proceso. Ese punto, ¿verdad?, que esa sería la situación problemática emergente, ese es el momento en el que nosotros debemos transformar y repensarnos como funcionarios a distancia. Esto está muy relacionado con la pregunta que vos nos haces respecto de cuáles son, bueno, cómo repensar los centros. A mí me da algún temor decir cosas acá que pueda generar un imaginario de darle tanta autonomía, lo que no quiere decir que no se les deba dar, a los centros universitarios, que se puedan convertir en pequeñas universidades distintas a otros centros de otras regiones, porque cada centro y cada región es diferente una de la otra, y porque cada región pueda tener problemas distintos, y la necesidad de transformación y de oferta desde ese centro hacia su comunidad pueda ser diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos desde ese lugar, para no generar una expectativa sobre algo que no puede ser. Los centros universitarios están para administrar procesos, pero yo creo que también la universidad ha crecido tanto y se le ha demandado tanto que deberíamos pensar en fomentar muchísimo más desde los centros universitarios la investigación, articulando en las diferentes cátedras, con los diferentes cursos, las investigaciones que se hacen o los trabajos finales de graduación, en articulación con las diferentes instituciones que hay en la comunidad, investigaciones que queden trabajando después, ay, perdón, para que genere el desarrollo de la comunidad. Disculpe, no me di cuenta. Gracias. Mirna, ¿cuál es ese salto? ¿Qué es lo que quieren que tengamos que hacer en los centros para poder hacer mejor el trabajo? Yo creo que, primero que todo, deberíamos de pensar en una regionalización. Tal vez la misma dirección de centros se creó hace, en cantidad de años, cuando eran tal vez 16, 17 centros y pudiera pensarse en una jefatura para esa cantidad de subordinados. Actualmente somos 36 centros, dos subsedes, y hay un jefe de dirección de centros. Eso hace que es inviable esa comunicación directa con un superior inmediato. Yo creo que una regionalización podría ayudarnos, por ejemplo, la zona central, la zona de Guanacaste, y hacer cinco zonas, y eso sí lo podemos hacer desde el consejo universitario, porque el consejo sí tiene la posibilidad de hacer una estructura diferente. ¿Con eso qué se ganaría? Yo pienso que también tenemos que pensar en una descentralización, no desconcentrar, en descentralizar, descentralizar la toma de decisiones. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la partida presupuestaria de centro? Es la 404 y el número de centro, ¿verdad? Ok, comencemos por ahí. Que me respeten, perdón, que podamos hacer un presupuesto, digamos, como base cero, donde todo lo que son recursos de la parte de servicios personales no se tocan, eso es dar recursos humanos para que lo tenga, pero si nosotros ponemos una inversión en una máquina, en una fotocopiadora, o no sé cuánto, incluso no sé si ahora está pasando, cuando yo era director de un centro en Heredia, me llegué a encontrar que no habían fotocopiadoras, y tuve que ir a pedirse al vicelector ejecutivo para que me autorizara la compra. Yo decía, puy, si yo como administrador de un centro, no puedo comprar una fotocopiadora de 80 mil colones, ¿en qué mundo vivo? No sé si actualmente eso se da, para ser honesto, pero yo sentía que me pedían mucho. Vean, ahora les pedimos hacer investigación, bueno, pero ¿con qué recursos? Sí creo, Mirna y todos, sí creo y promovería que la extensión nazca como una necesidad del centro y sea apoyada por la dirección de extensión de Sabanilla. No creo en la imposición de Sabanilla haciendo extensión de los centros. Creo que las necesidades de cada zona, uno es el que la conoce y realmente podría ser esa mano invisible de la UNED, impactando en mayor forma a la población a la que nosotros servimos. Entonces, creo yo que ese salto sería buscar una regionalización, buscar una descentralización, no una desconcentración, una descentralización, tener muy bien claro que el presupuesto de un centro unitario es la traducción en términos monetarios de los objetivos de una empresa. Y si nosotros nos ponemos como objetivo, si me aprueban mi presupuesto, yo lo voy a ejecutar y si no lo ejecuto también yo soy responsable. Pero creo que tenemos que empezar por ahí. Yo, con todo mi conocimiento, creo que ese sería como el salto. A veces uno de los centros hace cosas como para decir, estaré bien, me estarán viendo, ¿qué estaré haciendo? Pero bueno, creo que nosotros desde los centros podemos hacer mucho por ese lado. Con respecto a la pregunta que hace Pablo, yo, Pablo, quiero transmitirle lo siguiente, para que la videoconferencia es un subsistema del sistema de educación a distancia. Es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí para buscar un objetivo. La videoconferencia es una de ellas. Yo, Pablo, con todo respeto y tal vez creo que las videoconferencias, si no son interactivas, no deben de hacerse. Es algo, yo he estado en videoconferencias, una hora y media de algunos cursos y uno dice, Dios mío, qué pesado, ¿verdad? Entonces, las videoconferencias para mí, Pablo, y eso es una cuestión que sí se puede hacer, es una cuestión respetuosa para que sean totalmente interactivas. Las que no sean interactivas no se hacen. La sala de videoconferencia la podemos transformar realmente en lo que comentaba doña Rosa por ahí, bueno, algún compañero, en un lugar donde nuestros estudiantes puedan llegar y estar, apropiarse de ese centro, apropiarse de esa tecnología. ¿Por qué? Porque no todos, que conste que sí sería importante que la tecnología desde luego no excluya a nuestros estudiantes, pero no nos podemos quedar sin utilizar la tecnología porque hay estudiantes que no la tienen. Eso hay que verlos y hay que solucionar esos problemas. Con una tableta, con unos simples dispositivos que son demasiado baratos y el señor rector ya se había comprometido en comprar miles de tabletas y yo estoy de acuerdo con eso, para poder hacer el e-libro, el e-book, ¿verdad? Para poder hacerlos desde mi casa, las videoconferencias, las teletutorías. Pero sí, Pablo, la función de las videoconferencias se está invirtiendo y estoy totalmente de acuerdo, pero debemos repensar en eso. Nada más, podríamos emplear más. Yo pienso que hay que pensar en forma de qué es lo que un centro universitario requiere. ¿Quién soy yo? El cliente suyo es diferente al cliente de San José. Igual que el cliente suyo es diferente al cliente de Doña Rosa en recursos humanos. El suyo, los estudiantes y los tutores. El de Doña Rosa, los trabajadores de la empresa. Entonces, los objetivos de los centros universitarios son bien diferentes. Entonces, ese ejercicio creo que hace falta para poder buscar, ya para resumir, una descentralización por medio de una regionalización que sí se puede, eso sí lo permite el artículo 25 del Estatuto Orgánico, como función del Consejo Universitario. Y yo me voy a llevar a esta pregunta, porque esta pregunta de cuál es ese salto, yo la voy a responder para todos los administradores de centros, porque todos nos hacemos esa misma pregunta. ¿Cuál es ese salto? Díganme. Yo lo doy, pero nos cuesta llegar a él. Muchas gracias por las preguntas, realmente les agradezco. Gracias. En relación con la inquietud de Doña Mirna, ¿cuál es el salto que deben dar los centros universitarios? Inicialmente, yo creo que hay que plantearse, hace 38 años la UNED comenzó con una estructura determinada por un estatuto orgánico que fue una copia casi que textual del estatuto orgánico de la Universidad de Costa Rica. Ese estatuto orgánico de la Universidad de Costa Rica, universidad presencial, ha sufrido en estos 38 años múltiples cambios. La estructura organizativa de la UNED prácticamente casi que se ha mantenido exactamente igual. Dentro de esa estructura se contemplaba una coordinación de centros universitarios, que en aquel momento eran dos, tres, cuatro, eventualmente, hasta llegar al número que es hoy, que ya resulta inmanejable desde una coordinación. Pero, desgraciadamente, y esa es mi percepción desde afuera, también se crea una cultura de competencia entre centros universitarios. Esa estructura de competencia entre centros universitarios solamente podría ser, pienso yo, subsanada mediante una adecuada regionalización y una desconcentración, que permita a los centros universitarios incursionar realmente en la problemática de las comunidades. Así como han dicho los compañeros que los proyectos de investigación, que tendría que ser investigación-acción, salgan de los centros para atender una problemática que en este momento atenta contra nuestra sociedad. Tres problemas fundamentales tenemos, que son la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Y eso ustedes son constantemente testigos de cómo somos de desiguales ante una igualdad que nos señala la constitución política. Entonces, esa misma desigualdad es la que se está dando en la estructura de los centros universitarios. ¿Cuál sería el salto? Para mí, una adecuada, por eso les digo, es que yo no entiendo cómo, si yo hace 15, 20 años oía desconcentración por regiones. Y entonces, eso implicaría un trabajo más, ¿qué les digo?, como más hermanable entre centros universitarios de regiones semejantes, sin que ninguna podamos decir hay dos regiones iguales a más, que permitan buscar soluciones. Pero eso implica también una asignación de recursos que no sea solamente de personal administrativo para los centros. Porque yo tengo personal que me puede recibir tareas, que me puede repartir libros, que me puede hacer, pero ¿quién me hace la investigación? De las escuelas, pero es que las escuelas tienen otros modelos de investigación para dar respuesta a otra problemática más general. La específica de la región tiene que ser dada por personal dentro del centro. Entonces, es una reorganización, una oferta académica regionalizada. Eso no implica una oferta académica de menor calidad, porque la calidad de la oferta académica de la UNED es la que le ha valido posicionarse en el territorio nacional y es la que ha valido que sus profesionales tengan aprecio en las diferentes instituciones educativas. Entonces, una oferta regionalizada acorde con las necesidades precisamente de la población a la que atiende. Entonces, pienso que una sola organización que maneje desde una sede central es tal vez lo que hace sentir, doña Mirna dice, yo no lo siento así, pero sí es cierto, los centros universitarios siempre dicen, somos islas dentro de una organización. En relación con la pregunta del compañero, que se ha hecho mucha inversión en plataforma tecnológica, yo siempre me he cuestionado si esas inversiones responden a objetivos predeterminados. Yo puedo tener una plataforma tecnológica muy importante y hacer un mal uso de ella. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay una adecuada capacitación en el uso de esa tecnología para quienes deben hacer uso eficiente de ella. Y además se descuida al estudiante como usuario de la tecnología. Es que a mí me pueden decir que hay una videoconferencia, pero es que no me están explicando cuáles son las características de una videoconferencia y qué es lo que yo puedo lograr con ello. Además, tecnológicamente no solo existe la videoconferencia. Hace, ya les dije que hace 11 años me pensioné, y doña Lissette Brenes entró a la universidad hace como 15 o 17 años, y desde siempre he escuchado a doña Lissette, hay que usar el software libre, hay que usar el software libre, y en la UNED oídos sordos, que compremos la plataforma tal, y se pagaba un dineral por estudiante en dólares. Y yo les decía, pero si están las plataformas libres en matemática, ya estábamos usando una, y estábamos muy contentos con el uso de esa plataforma. Entonces, es una conciencia en los profesionales de la universidad de que el uso de la tecnología no solamente facilita el proceso de enseñanza, que es diferente al proceso de aprendizaje, sino que también acorta distancias. Y en una universidad estatal, la distancia, ese acortar distancias es fundamental. Yo hoy estoy aquí casi que bajo protesta, porque yo pienso que hubiera sido más rico estar todos en un lugar X, tener una videoconferencia, y mostrarles a ustedes que la videoconferencia es efectiva, si es como dice don Constantino, interactiva, y no que todos nos tengamos que desplazar a los 38 centros, con las edades que ya tengo yo, por ejemplo, no todos, pero yo sí, y que andar haciendo estas maratónicas giras, cuando podríamos utilizar los medios tecnológicos para demostrar que son eficaces y que son eficientes. Y si nosotros mismos, bueno, ya yo no soy funcionaria, pero si los funcionarios mismos de la universidad desacreditan el uso de la tecnología, nada se gana con una inversión eficiente. Muchas gracias. Agradecemos a los compañeros postulantes al Consejo Universitario, las respuestas, creo que son temas todavía para desarrollar más, muy amplios, entonces queda en cada uno de ellos que les haga llegar a ustedes más, o ampliar la opinión que ellos tienen hacia las consultas que ustedes hicieron. Es a partir de trabajar a través de regiones, nosotros lo hacemos en la región central, que es la que pertenecemos nosotros. En este momento está en discusión justamente que tenemos que elegir un nuevo, exacto, no, un nuevo coordinador de la región. Dentro de las propuestas que se hicieron, se escogió ya una persona, pero esa persona no quiere, entonces de hecho me están endosando a mí el asunto, yo tampoco lo voy a aceptar, porque no funciona a nivel de alturas, ¿verdad? Lo que usted hablaba, por ejemplo, nosotros nos sentamos como región y decimos, bueno, el tema de infraestructura, San Marcos de Terrasú y Turrialba nos quedamos afuera, porque la prioridad es Cartago, Rauding y Puriscal, ¿verdad? Pero hay una conciencia absoluta de cuáles son las necesidades de cada centro. Queremos hacer capacitaciones en tal cosa, bueno, fulana pone la plata para la persona que viene a hacer la capacitación, otro saca la plata para los viáticos de los que nos tenemos que trasladar al otro centro. A nivel de la región de nosotros funcionamos muy bien, yo no sé el resto, ¿verdad? Podría quedarles de tarea a ustedes de averiguar cómo funcionan las demás regiones. En nosotros sí existe esa sensibilidad, todos tenemos la deficiencia de investigador, todos tenemos la carencia de transporte, queremos volarnos en hacer algo, Puriscal no tiene, San Marcos no tiene, Cartago no tiene, Turrialba no tiene, y aún así lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eso es yo creo que una de las partes más fuertes, a nosotros, digamos, como región nos frustra, porque sabemos que lo que nosotros hacemos en las reuniones de esa región no sube, ¿verdad? Ahí quedó en lo que nosotros nos ingeniamos o propusimos o iniciamos, ¿verdad? Pero igual lo trabajamos, porque si son realidades que se pueden ir resolviendo entre nosotros, lo trabajamos, pero no sube. Entonces, si ustedes están planteando aquí una de las formas en que los centros puedan tener ese salto, definitivamente yo creo que todos esos acuerdos y esas minutas que nosotros coleccionamos, en algún momento ustedes deberían de conocerlas y accionarlas, ¿verdad? Ejecutarlas. Eso sería. Muchas gracias, Mirla. En lo que corresponde a mi persona como funcionaria centro universitario de San José, como miembro del tribunal electoral, estas giras maratónicas sí son importantes. La tecnología es súper importante, no hay problema, la utilizamos, y hay unos que son muy doctos, otros que somos menos doctos, pero yo sentada en un escaño, en una silla, en sabanilla, no me voy a dar cuenta de la situación que tiene Turrialba, ni la que tiene Talamanca, ni la que tiene Puerto Jiménez. Es importante la tecnología, por supuesto que sí, pero el estar en la región donde se dan las situaciones más difíciles de la población de la UNED es para mí, para el tribunal electoral, de suma importancia. Podemos hacer muchas cosas por videoconferencia, estoy totalmente de acuerdo, teletutoría, excelente, todo estoy de acuerdo. Pero no es lo mismo, con el perdón de todos, como dice el dicho, verla venir que hablar con ella. No es lo mismo que me digan a vivirlo. No es lo mismo que me lleguen el reporte a la oficina en sabanilla de lo que sucede aquí, que venir y ver lo que está sucediendo. Entonces, para este tribunal, y en especial para mi persona, como funcionaria de centros universitarios, siempre lo defenderé, y yo sé que es muy cansado, porque yo tuve que salir de mi casa hoy a las cinco y media de la mañana, a las cinco y media de la mañana salí de mi casa para estar faltando diez para las siete en sabanilla para poder venirnos hacia acá. Sí, es muy cansado. No nos pagan, no, pero está la satisfacción ética, cívica de cada uno de los que estamos participando en este proceso. Vamos a terminar, vamos a concluir con un cierre por cada uno de los compañeros, son tres minutos. Según no está establecido en el programa de nosotros, eso es con lo que terminamos. Voy a pasar, vamos a iniciar de nuevo, al revés, empezamos con doña Giselle y terminamos con don Álvaro. Bueno, yo sé que es una actividad de cierre, pero yo voy a hacer nada más una acotación. Lo que yo manifesté, lo manifesté a nivel personal. Y, perdone la compañera del tribunal, yo no quiero levantar polémica con lo que hace el tribunal. Ya yo lo manifesté el día que nos llamaron a la primera reunión. Hagamos gala de lo que es un sistema de educación a distancia, pero es mi opinión. Entonces, no me parece que el tribunal, o sea, se arrogue la potestad de tratar de crear conflicto en eso, porque yo no quería crear conflicto. Yo estaba exponiendo, a raíz de la pregunta del compañero, mi posición en relación con el uso de la tecnología en un sistema de educación a distancia, y sentí que era la oportunidad de demostrárselo. Yo quiero agradecerles a ustedes y a las personas que están en Onda UNED la atención que nos han brindado. Son muy importantes efectivamente sus inquietudes, e igualmente mantengo la posición de que por videoconferencia igual las hubiéramos anotado. Entonces, no es que ustedes me las digan aquí o me las digan en la videoconferencia, son las mismas, y yo sabía que las inquietudes iban a ser las mismas. Como les dije inicialmente, nosotros no prometemos porque no seríamos honestos con ustedes. Y yo sé que muchas de las personas que trabajan en la UNED, no solamente en los centros universitarios, tienen apatía del voto a veces porque dicen es que vienen, nos visitan, nos ofrecen, y cuando están allá se les olvida. Pero es que a ustedes se les olvida que eventualmente el que está allá arriba propone y no se los aprueban. Entonces, el consenso, que es lo fundamental en un órgano colegiado, es lo que se debe buscar. Entonces, cuando ustedes vayan a emitir el voto, lo que deberían pensar es cómo lograr desentrabar y cómo lograr hacer efectivo el trabajo de un grupo de personas diferentes, con pensamientos totalmente divergentes, pero con intereses comunes. ¿Cuál es el interés fundamental de esas personas? El beneficio de la universidad. Continuar con el desarrollo de la institución. Continuar con el posicionamiento de la UNED dentro de la sociedad costarricense y satisfacer las necesidades desde una sociedad que está dando recursos públicos para su funcionamiento. Por eso yo digo que los centros universitarios son las herramientas fundamentales de la UNED, porque los tiene distribuidos prácticamente por todo el territorio nacional. Y por lo tanto, cada centro universitario puede ser el termómetro para saber en su respectiva región qué es lo que le conviene desarrollar a la universidad. Desde la investigación, considerando investigación-acción, desde la extensión, desde la docencia y desde el servicio a la comunidad. Eso sería el mensaje que yo les puedo dejar y que consideren la opción mía como una persona a la cual le podrían dar el voto. Yo nunca puedo pedir votos para mí. Muchas gracias. El día de la elección de la votación ustedes van a tener la posibilidad de emitir cuatro votos. Ustedes lo conocen en esa parte. Van a votar por un representante de la Vicerrectoría Académica, por un representante de la Vicerrectoría de Investigación, por un representante de la Vicerrectoría de Planificación y por un miembro externo. Yo represento a la Vicerrectoría Académica. Hoy me siento muy complacido de poder compartir con ustedes en vivo y a todo color. Estoy muy contento de poder visitar de nuevo el Centro Universitario de Turrialba. Y realmente me pongo a disposición de ustedes para lo que consideren pertinente. Sí quería nada más retomar la posición de Mirna, porque yo sí la entiendo. Y para aclarar, yo creo que esa regionalización no es un recargo para un administrador de un centro. Es una posición. Entonces, yo considero que deberían de haber cuatro directores de regiones. Porque realmente, cuando usted la nombra como director de una región, usted no tiene autoridad funcional sobre los centros. Entonces, usted se pierde. Ayúdeme, por favor. Entonces, la estructura responde a una estrategia. Y la estrategia responde a este tipo de delegación de autoridad y responsabilidad. Entonces, me encanta… Perdón, le agradezco muchísimo sus preguntas, su inquietud, porque me permite visualizar más la situación. Y en ese campo, en ese sentido, pues, si yo llego a estar en el Consejo Universitario, le prometo que me gustaría hablar con usted para poder ampliar y poder realmente promover ese salto. ¿Cuál es ese salto? Creo que lo podríamos visualizar en beneficio de nuestra universidad. Sí creo, realmente, pues, que los centros universitarios no son simplemente tramitadores, aunque cuando se nos pierde un instrumento nos quieran ahorcar a más de uno y entonces no le da terror hasta a veces enfrentarse a algún director de alguna cátedra que, ¿verdad? Se me perdió un instrumento. Pero sí debe de constituirse como un ente generador de esa relación universidad-comunidad a la que sirvo. Y si bien es cierto, desde luego yo creo que debemos de generar investigación desde los centros, sí particularmente me caso mucho con la idea de la parte de la extensión, extensión desde los centros, esa mano invisible que anda moviéndose por ahí. En todo caso, para mí realmente ha sido un gusto compartir con ustedes, saludar de nuevo a algunos compañeros, presentarme con otros que son relativamente nuevos y de nuevo les pido su voto para esta elección como miembro de la Vicerrectoría Académica o como representante de la Vicerrectoría Académica para ser miembro del Consejo Universitario. Muchas gracias. Bueno, pues, feliz y triste, feliz de terminar una jornada y triste de escuchar las declaraciones del Teonet que influye en el electorado y como ya es la segunda vez que lo hace, primero en Pérez Celedón y ahora en el Centro Universitario de Turrialba, quiero pedirles públicamente, como ellos lo hicieron, que por favor reafirmen o rectifiquen estas declaraciones que han hecho porque de verdad que se exceden, se exceden en sus funciones y nos afectan a nosotros como candidatos o candidatos. Ellos no deben emitir opinión. Bueno, ya yo les expuse a ustedes todo mi plan de trabajo, se los expuse ayer, eso quedó grabado por Onda Unet, eso se transmitió en las hojitas que yo les di ahora, ustedes tienen el blog propio de mi campaña, yo quiero que ustedes lo revisen, que ustedes vayan allá, ahí van a ver todas las presentaciones públicas que hemos tenido, que hasta el momento desde el Paraninfo han sido dos, más las en las que he participado ahora con giras a centros universitarios, hay otra información respecto de mi currículum, de otras actividades que yo he elaborado y bueno, decirles que si hay un interés, si hay una carencia y hay un interés en los centros universitarios de promover la investigación, tengan plena seguridad que cuando yo llegue al consejo universitario, eso va a ser algo que yo voy a apoyar mucho, a mí me encantaría poder identificar por cada una de esas regiones las propuestas de investigación, más que nos manden todas las actas y eso, a mí me encantaría que haya una sistematización de eso, incluso como una especie de diagnóstico desde el cual uno pueda identificar la problemática, las posibles instancias con las cuales cada centro universitario pueda generar redes, ¿verdad?, redes de apoyo, redes de trabajo y desde ahí generar propuestas de investigación y por supuesto, en la medida que uno pueda influenciar en el consejo universitario, en la toma de decisiones para ello, yo con todo gusto lo haría porque es parte de las razones por las que estoy aquí y además es por lo que yo creo y es lo que he hecho yo toda mi vida desde hace 15 años en la universidad, yo creo en eso y sí, iniciemos, yo les propongo que iniciemos un diálogo fuerte en ese sentido, ¿verdad?, que seamos proactivos, que seamos proactivas, porque si ustedes no nos ayudan a nosotros, es imposible que nosotros podamos hacerlo todo, más con los recargos que hay en el consejo universitario, que ayer lo hablamos mucho en la presentación de planes de trabajo, ojalá que si no lo vieron lo puedan retomar, donde se hizo un gran recuento de los problemas desde el CEU por la recarga de trabajo administrativo, pero entonces trabajamos de manera conjunta y soñamos, soñamos con que hay cosas posibles para hacer, a mí me encanta eso y tengo mucha energía y yo puedo hacerlo, de verdad, y quiero hacerlo, para eso estoy acá, si no me hubiera quedado donde estaba. Gracias. Bueno, llegamos a la recta final. Igual que Nora, muy contenta y muy triste, muy contenta porque creo que como miembro exponiéndome a una elección de concejal, miembro exponiéndome a una elección de un cuerpo colegiado donde se van a dar estas divergencias y va a haber que tener la capacidad y las competencias para negociar. Candidata a una concejal por investigación, creo que se valen las divergencias y de las divergencias y del tener dos posiciones es que salen los mejores acuerdos. Entonces, mi propuesta sería, es muy importante ir a los centros, conocer la realidad de los centros no se hace por videoconferencia y en su apoyo al tribunal. Pero es muy importante que demos la posición a las tecnologías y a nuestro trabajo a distancia. ¿Por qué estoy triste? Estoy triste porque hasta el momento a donde hemos ido los estudiantes están ausentes y eso me preocupa. ¿Me preocupa por qué? Porque estamos trabajando para ellos y señores estudiantes los que están viendo por videoconferencia el presente, la presentación vengan, acompáñennos. Yo el 5 de abril de hace un año estaba acá con el señor rector y doña Marlen Víquez y aquí habían estudiantes y teníamos indígenas que nos hacían preguntas y teníamos gente de muy lejos que nos hacían ver su realidad. Yo les propongo al tribunal, señores del tribunal, montemos una videoconferencia con estudiantes porque tenemos que conocer sus necesidades. Yo quiero adquirir los compromisos que estoy adquiriendo con ustedes. Mis compromisos son hacer cumplir la normativa y como funcionaria que conozco sobremanera la formación de la norma y que ustedes me conocen lo que he defendido y cuando tengo que defender algo como lo defiendo, defenderé la autonomía de cada una de las instancias. La autonomía estudiantil que se debe respetar así como se debe respetar el criterio del centro universitario de acuerdo a sus necesidades, pero también la autonomía del tribunal electoral. Si no nos gusta que el tribunal tenga las competencias de decidir cómo se hace la elección, propongamos cambios en la norma. Pero en el momento y en el lugar oportuno, en este momento, al igual que muchas normativas que pueden estar desactualizadas, están vigentes. Y si están vigentes, mi criterio y mi defensa hay que cumplirlas. O sea, mi criterio es hay que cumplir la normativa vigente. Si la normativa está mal, modificámosla y si la modificamos, actuamos diferentes. Pero yo, en eso, estoy muy contenta, hemos tenido unas actividades lindas, pero en la divergencia está la posibilidad de sacar mejores opciones. Yo me comprometo, como se los digo, a hacer cumplir el artículo 25. En el inciso F, buscarla por estructuración, la regionalización con una persona que, no teniendo que estar dentro de uno de los centros, coordine. Yo me comprometo a buscar mejores opciones para que los estudiantes tengan equidad y transparencia. Equidad y transparencia en la opción de acceso a la educación y de buscar internacionalización de los títulos. Mi lema, yo hago lo que usted no puede. Yo espero que ustedes hagan lo que yo no puedo, pero juntos podemos hacer grandes cosas. No soy de las personas que dicen, qué dicha, yo quiero hacer cambios y voy a hacer cambios. No, soy de las personas que los hago. Si quieren una unidad diferente, voten por Rosa. gracias. Bueno, este último punto que expone Mirla es para mí el más sugerente, ¿verdad? Porque nos expone a una situación en la cual yo ya comienzo a pensar, ¿verdad? Digo yo, ¿eso es una región o es un equipo de trabajo? ¿verdad? Porque, digo yo, ¿qué es regionalizar? Aquí siempre estamos hablando de regionalización y regionalización y que es una región, ¿verdad? Estamos en una universidad para eso estamos, para debatir, para analizar, para divergir, ¿verdad? Porque, como decía Doña Rosa, una universidad en la que no se cuestiona nada, pues no es una universidad, o sea, seguimos todos igual entonces para toda la vida y no hay cambio. Entonces, y cuando Mirla me dice la región en la que yo estoy está San Marcos de Tarrasú, está San Parados, está Cartago, Puriscal, y Turrialba, dígame una cosa, en que, o sea, las poblaciones de estos cinco centros universitarios son diferentes, la actividad económica que se da en estos centros universitarios es diferente, la composición incluso de las familias probablemente, no sé, o sea, hay tantas y tantas y tantas diferencias, ¿verdad? Que uno dice, bueno, esto es una región o es un equipo de trabajo, dividieron el trabajo para ponerse de acuerdo en algunas cosas que me imagino que además es una comisión, ¿verdad? Un grupo de trabajo cuyas decisiones no son vinculantes, ¿verdad? Y entonces hacen un ejercicio muy bonito, ¿verdad? de ponerse de acuerdo en algunas cosas, de debatir, de compartir, ¿verdad? De experiencias y otras cosas, pero región no son, ¿verdad? Entonces, esto es algo que hay que plantear, que hay que replantear y que además es una cosa que sí nos tocaría a nosotros, que si eventualmente llegamos al Consejo Unitario. Entonces, esto, ¿verdad? Esto fue para mí de lo que traigo, de lo que me llevo, ¿verdad? Para meditar y de lo que, de lo que yo he dicho, ¿verdad? Durante la campaña yo he dicho, no, no, yo creo firmemente, ¿verdad? Mi convicción es que hablando con ustedes puedo ir formulando una agenda política. Pues bueno, esto es un punto riquísimo para una agenda política. Es algo que hay que tomar, algo que ya se ha discutido en congresos universitarios que, ¿verdad? Que acerca de lo cual se ha hablado, pero que no, no se ha concretado, ¿verdad? Entonces, me parece excelente. O sea, esto es algo para un debate, no, es para un debate universitario y les agradezco muchísimo. Ya les dije, bueno, desgraciadamente, ahora molestaba con Comila de eso y yo soy el único candidato por la, por la Vicerrectoría de Planificación, entonces no tienen mucho de dónde escoger, ¿verdad? Pero aún así, pues yo les pido mi voto, les pido su voto y, y ojalá que podamos construir algo juntos. Les decía ahora, bueno, los compañeros decían, bueno, aquí hay mucha gente joven. Ayer en el Centro Unitario de San José, de Heredia, perdón, vi mucha gente joven también y entonces uno dice, bueno, eh, aquí tienen una persona en la que ustedes pueden, a la que ustedes pueden acceder. Yo soy muy abierto. ahora a la compañera del tribunal, se les apoya decirme al barito, ¿verdad? Eso es algo que, de la confianza que genero, ¿verdad? Que, de la, de la, de la empatía, ¿verdad? Y, y entonces están seguros de que a mí me pueden, se pueden comunicar conmigo en cualquier momento y, yo, les pongo mi correo electrónico y ya estaremos poniendo también un blog para ir compartiendo con ustedes y muchísimas gracias, de verdad, por lo que. Bueno, con esto estamos llegando al final de la actividad. Le agradecemos a todos los candidatos, ¿verdad? La presencia acá al Centro Unitario de Turrialba. Le agradecemos al tribunal por hacer esto posible, todas estas actividades y a los compañeros presentes y a los que nos observaron por donde no hay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros que nos recibieron en el Centro Universitario. Es muy importante para nosotros estar acá. Siempre va a ser así. Quiero que la persona delegada esté al tanto de publicar a los estudiantes que la apertura para el empadronamiento desde el 6 al 24 de mayo. Tienen que estar matriculados en el segundo cuatrimestre del año para poder ejercer el derecho al voto y con los 24 créditos. Ustedes revisen el padrón electoral, si están bien, si estaban en la sede central y ahora están acá, soliciten su cambio de padrón. Muchas gracias por recibirnos y estamos siempre en disposición de atenderlos en el tribunal y estoy segura que los compañeros postulantes también. Cualquier cosa estamos para servirle. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos